El secretario de Gobierno de Montería, Gabriel Moreno Guerrero, entregó detalles de cómo funcionará la estrategia de cierre de fronteras urbanas en los sectores de los barrios de Montería con más casos de COVID-19. Según el funcionario municipal, los cierres serán sectorizados, priorizando aquellas zonas donde ya están identificados los focos de contagio. Con ayuda de la policía y ejército, se instalarán vallas estableciendo un perímetro en el sector focalizado. Y la idea es que en esos puntos específicos de los barrios, con policía y ejército, vamos a tratar de establecer unos toques de quedas particulares que funcionarán solamente en esas zonas, evitando que las personas salgan masivamente, que solamente los casos fortuitos puedan hacerlo, obviamente con las excepciones que están establecidas, pero adicionalmente para hacer un trabajo con la SBI-19. Vamos a tener un personal médico que va a desplazarse a esos puntos a identificar dónde están los casos, en la evolución que han tenido y por supuesto tratar de buscar activamente nuevos casos positivos, con tamizaje y pruebas activas que se van a hacer. Porta su uniforme, porta su carnet, lo cual sea sin ningún inconveniente. Si es un caso fortuito, también tendría que solamente decirlo, manifestarlo y no tendría ningún inconveniente en hacerlo. Realmente lo que queremos es la gente que realmente no tendría que salir para que no salga. La estrategia comenzará este lunes 13 de julio por los sectores priorizados del barrio Cantaclaro, Las Acacias y La Pradera. Toda esta semana será de socialización de la medida en los sectores donde se va a priorizar los cierres.